Seleccionantes para obtener la beca desde China. Estiman realizar el delito en almenos y privadas de este año. En los disputaron el primer de la Copa MX. En informacionalistas de la UNAM adepta la norma oficial mexicana de monitoreo de la calidad del aire. Y en InfoResa May pedirá la nueva prórroga para... Muy buenos días, gracias. Final de semana, ya esta mera emisión de Ahora Noticias, que desde Radio Tlaxcala, Radio Tlaxcala, Radio Tlaxcala Televisión, redes sociales, en Facebook, en Sistema de Noticias. Aquí podemos compartir, siempre estamos pendientes de sus... Estamos subiendo información en la para que nos siga. Vamos a iniciar. Vamos a conocer que... Esta es una... Cinco veces la donación voluntaria, paña permanente de donas. Como lo reportan las Secretarías de Políticas Públicas. Vamos a los... Deca de municipios por la salud, la campaña permanente para sangre. Esta estrategia comunitaria de Tlaxcala, Pérez, secretario de Política Ciudadana, reconoce parte de la sociedad tlaxcala. ...y cinco días de inicio. Quiero informar la base de danza sanguínea del... ...pudieron a donar un... ...donadores... ...y 526... ...el aumento en donaciones de... ...y salvar vidas... ...de ciento... ...en los hospitales... ...estos... ...para todos los donadores... ...el terreno de vidas. ...yo que del 26 de febrero... ...ciento cinco veces el promedio de varios... ...lo que beneficiente es que requieren de una... ...que la participación... ...permitió obtener... ...veintis... ...quinientos sesenta... ...señoritario... ...doce con... ...veintiséis... ...creo precipicio... ...seenta y ocho... ...plasmas... ...fresco... ...parte... ...gardenia... ...de Tlaxcala... ...de Tlaxcala... ...sube de llegar a salvar de tres... ...la importancia de la... ...gred... ...radica en la... ...cantivarse... ...ya que una... ...incuenta mililitros... ...a una persona... ...es que puede fraccionarse... ...hasta tres pacientes... ...desde Tlaxcala... ...nos estamos... ...no sólo como donadores... ...bien... ...como promotores... ...antes de campaña... ...lizó la entrega... ...simbólica de... ...dora altruista... ...de... 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 ...tlaxcala... ...salud... ...y la de políticas... ...actividades de difusión... ...en lograr una mayor participación... ...noticias... ...Marian... ...y platicamos con... ...y nos comentaron... ...deferente a la importancia... ...de... ...una altruista... ...para salvar... ...cuenta personas... ...acudieron a Tlaxco... ...como parte de la... ...donación voluntaria de sangre... ...de la mañana... ...mujeres... ...llimar un granito de arena... ...en sangre... ...para salvar la vida... ...tan sólo con una extracción... ...de todas las clases sociales... ...de edad pública... ...municipal... ...lanzada por el gobierno... ...salvar vidas... ...una Domínguez Reyes... ...y Erick... ...pues que no sabemos... ...donar nuestra sangre... ...para salven... ...pues podemos... ...con mucho gusto... ...este... ...estén bien... ...que acaban de nacer... ...que necesiten... ...tantita sangre... ...los no... ...es cuando más... ...te apoye... ...todo se necesita... ...y nada... ...hacerlo... ...entonces... ...este... ...la verdad... ...están bien vidas... ...las personas... ...los requisitos principales... ...para un ser mayor de 18... ...5... ...pesar más de... ...acudir en ayuno... ...los recientemente... ...no recientes... ...y en el caso... ...embarazada o lactando... ...que se puede donar... ...de tres años... ...sin embargo... ...persistente... ...en torno al tema... ...Juan Ríos Mota... ...y Nuris... ...lo que pasa... ...a que la persona... ...miedo que les metan... ...una... ...tante es una cultura... ...gría de personas... ...pero la... ...mayoría... ...pues no se... ...los pierdan el miedo... ...si es que a veces... ...son erróneos... ...una sangre... ...puedes correr al contrario... ...nos es sangre... ...en menos generamos... ...esa sangre... ...y son sufrir... ...algún paro cardíaco... ...y dar a todas las personas... ...de donación... ...el principio de Tlaxco... ...recibirá un... ...comunitario... ...y el día... ...de recepción de sangre... ...la... ...para ahora... ...notices... ...son las 7 de... ...tos... ...vamos ahora... ...el pronóstico... ...en este miércoles... ...3 de... ...un saludo a nuestra compañera... ...es Lesslie... ...y esté pronto... ...informamos que... ...ya dicho el día de ayer... ...el frente número 48... ...y en proceso... ...ya también... ...de las costas de Yucatán... ...territorio nacional... ...te va a favorecer... ...a 50 kilómetros... ...Yucatán... ...y evento de... ...30 kilómetros por hora... ...y Tamaulipas... ...se aproxima... ...que va a ocasionar... ...lluvias... ...así como rachas fuertes... ...de nuestro país... ...para el re... ...ambiente estable... ...con lluvias... ...tendremos un día... ...durante el día... ...en la ciudad... ...para que usted... ...si se dirige... ...muy presente... ...para el 7 la máxima... ...o todo el miércoles... ...el jueves... ...pueda planear... ...si se dirige... ...para acciones... ...muy similares... ...26 la mínima... ...medio... ...viernes... ...o si usted... ...se va a dirigir... ...para acciones... ...muy favorables... ...22 grados... ...la mínima... ...con frío... ...para el estado... ...de México... ...mañana... ...también... ...porque... ...la máxima... ...máxima... ...de México... ...así como el viernes... ...similares... ...22 la máxima... ...nublado... ...algo nublado... ...a día... ...será soleado... ...hidalgo... ...si usted también... ...24 la máxima... ...6... ...con lluvias... ...un día... ...en general... ...con 23 la máxima... ...era un día medio... ...por la tarde... ...así es que... ...serán condiciones... ...muy similares... ...nuestro estado vecino... ...el 26 grados... ...en general... ...para el día... ...11 la mínima... ...también soleado... ...para el viernes... ...que son 26 la máxima... ...para nuestro estado... ...también con la... ...tendremos un lado... ...con 25 grados... ...para el jueves... ...igualmente... ...5... ...26 la mínima... ...completas... ...y como el viernes... ...que tendremos... ...25 la máxima... ...11... ...usted puede disfrutar... ...no tendremos... ...probabilidad de ello... ...756... ...nos acompaña... ...José Antonio Lozador... ...de la Dirección... ...de Vialidad... ...de Seguridad... ...el reporte vial... ...buen día Carla... ...me brindas... ...así... ...como se encuentra... ...sobre la situación... ...se encuentra cargada... ...por otras zonas... ...de Vialidad... ...en la Avenida Independencia... ...así como Avenida Juárez... ...en colegio... ...sobre Camiembre... ...para llegar... ...hacia la Avenida... ...se encuentra cargada... ...cargada... ...la situación... ...pero fluye... ...la altura... ...un poco de asentamiento... ...vial... ...el Boulevard... ...guien... ...vehículas... ...como calle... ...de Ostegas... ...sobre el Boulevard... ...de Vialidad... ...de Vialidad... ...se viajan... ...de Vialidad... ...quiero señalar... ...que... ...los ciudadanos... ...que cuentan... ...como se acudan... ...a las... ...que continúa... ...la entidad... ...muy bien... ...subinspector... ...buen día... ...vamos al... ...hicieron un llamado... ...los especiales... ...diferentes... ...dependencias... ...en la norma... ...oficial... ...de la salud ambiental... ...hicieron un llamado... ...de medio ambiente... ...a... ...de salud ambiental... ...de calidad del aire... ...demisión de contaminantes... ...permisivos... ...que los sindicatos... ...undial de la salud... ...durán sostenibles... ...ante el cambio... ...quitante de Greenpeace... ...en México... ...dió a conocer... ...que a millones... ...de muertes anuales... ...a la contaminación... ...del 2017... ...fueron atribuibles... ...a la misma... ...vamos a conocer... ...este miércoles... ...le informamos... ...que el... ...para 18 pesos... ...con... ...a la venta... ...10... ...cuenta centavos... ...centan... ...edades bancarias... ...su precio... ...el día de hoy... ...cuenta y siete centavos... ...sesenta y un centavos... ...en este día... ...el deporte listísimo... ...como siempre... ...efectivamente... ...mica... ...te saludo... ...con muchísimo... ...torio... ...ya preparado... ...gracias... ...gracias... ...el primer finalista... ...pero a quién crees... ...quien es finalista... ...que no está Isleta... ...aquí... ...que no está Isleta... ...que no está... ...celebrando... ...seguramente... ...que... ...goleó... ...y vapuleó... ...el terreno de juego... ...el final... ...cuatro por cero... ...ni más... ...primer gol... ...el canterano... ...de la sala... ...comentarte Carla... ...que Xolos... ...sin embargo... ...bueno... ...perdieron el control... ...y finalmente... ...en la regla... ...de este encuentro... ...y dos goles... ...de G... ...tiene solamente... ...oportunidad... ...en la Copa... ...lo está logrando... ...con este golazo... ...de José... ...la Copa MX... ...el otro encuentro... ...y los Pumas... ...seguiremos ya... ...bastante bien... ...el partido a las 8... ...de... ...va a ser de visita... ...los Pumas... ...quizás... ...que no les fue muy bien... ...de visitantes... ...muy importante... ...y todo... ...para ganar... ...pues ahí vamos a estar... ...muy pendientes... ...gracias... ...porque vienen fechas... ...muy importantes... ...con los partidos... ...nos vemos más adelante... ...perfecto... ...aquí nos vemos... ...nos vamos a hacer... ...una breve pausa... ...son es algo... ...regresamos... ...delante... ...realiza 2019... ...en la Univ... ...escala... ...Tonia Reyes... ...cumplir el sueño... ...de su propio negocio... ...las jacarandas... ...embellez... ...la escala... ...la prima más larga... ...de estos árboles... ...que... ...la radiación solar... ...eda y puede causar... ...insolas largo plazo... ...causa... ...rematuro de la piel... ...y es... ...ponte ropa al gas... ...revisa el índice UV... ...más calor... ...y cuídales... ...no olvido... ...el calor es... ...de precaución... ...sión civil... ...es fanático del fútbol... ...me das la función especial... ...la... ...el próximo 5... ...dine Miguel en el IRA... ...verla con los directores... ...de estas... ...vivir con todo el equipo de... ...recuerda... ...la cita es el 10... ...18 horas... ...en la... ...en el jardín... ...la escala... ...quino de dos culturas... ...es el 911... ...las de emergencia... ...cualquier emergencia... ...clase de protección civil... ...y atenciazos de violencia... ...ahora el 911... ...horas del día... ...los 300 es el 911... ...y cuídalo... ...cuídalo... ...cuídalo... ...ahora... ...es... ...ahora... 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 por una región que mantuvo su independencia, explica la historiadora Virginia. Dentro de este territorio mesoamérica, después caltecas son los que voy a inculturar muy para que yo, eso va a ser lo que vamos a amar, la rivalidad. Siden europeos encabezados por Hernán, son parteaguas que tomó originarios, haciendo la escala Aurelio. ¿Podemos entender las córnicas de lo que hablan? ¿Es que los caltecas no dirían? Es así que las no costas de lo que ahora llamamos modifican por completo el tiplano central, Ina Nazario Sánchez. Cuando saben que en el oriente pueblos, unas montañas flotan con gente que viene. A partir de ese momento, los acontecimientos con un desenlace. Es que probablemente noticia. Algo está pasando, como visión en la forma de tomar también de entender su rinco a regresar. Noticias Yacirza. Esta época del año lo disfruta la Jacaranda, pues de Brasil llega aquí a ochentas y actualmente crecen y llenan de... La Jacaranda tiene un corto de veces al año, el primer y uno de mayor dura vera. Las flores, las abejas y las semillas por el viento. Original, la planta llegó por primera vez a 384, los árboles a las calles de la capital de Violeta. Al resto de los viveros de la coordinación, Rafael Escobar Cabrera, se suma a la llamada panilla amarilla y la... En lo que respecta aquí al estado de Tlaxo, 85, es cuando dicen que hay aquí en el estado, plantan las avenidas de lo que es las ríos Aguapan. ...a la población a ramas, ya que es donde regalar su belleza en la... ...a la ciudadanía en general. Foto postal, ahorita aquí están, pues hacerlo. Lo que es maltratar, tratar muchas de las veces... Hay personas, la flor, un rango a lo mejor como arreglo flor en sus cadenas, que evite hacer eso. El árbol ha sido explotado para la de alta calidad y de... ...ahora es considerado más valiosos en Brasías Belén Rodríguez. Y cuando florean las jacan, días de descanso y precisan, reportan que ya todos... ...turistas en los diferentes balnearios. Serán revisados ocho espacios de vercas en Guamantla, lo constante ante el RIS. Lo anterior como parte de una santa 2010 en el Pueblo Mágico, ...de protección civil municipal de Eras. La visita a los cuerpos de agua para evitar un accidente asociado a lugares que... ...personas en esta temporada y que visen un riesgo importante. ...personal de protección civil, Revencia, que los extintó y que las rutas de evacuación... ...en caso de que los tengan estos requisitos necesarios. Refirió que además de la... ...se emitirán recomendaciones en estado de ebriedad o de salir, revisen su accidentes. Lo federal es sentido, recordemos que la santa en periodo vacacional... ...sus lugares de origen, es en el municipio... ...o bien, lo mágico que hemos ido, es una acción turística. Estamos principalmente de esos tres aspectos. La semana del 9 al 15 de julio, de más de 20 mil turistas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. La primera ministra, Teresi, tras sostener una reunión... ...que pedirá a la Unión el fin de superar el bloqueo en el... ...en un mensaje televisivo que lo que busca era una extensión antes del 22 de mayo... ...tenga que participar en las elecciones. Este país tiene hasta el 12 de abierto un plan de salida, ...comunidad o se retira. El gobierno vio a los establecimientos colzas de plástico a sus clientes... ...entrará en vigor el primero y se une a las acciones de Hawái para la... ...el momento global serán menores al 3... ...anticipó Cristín Lagarde, Fondo Monetario Internacional... ...recesión en el corto plazo... ...se esperó en la segunda mitad de 2017... ...precisó que los temas de... ...más sostenible e inclusivo... ...convenciones comerciales y con la confianza en la economía... ...en los temas de la próxima... ...Fondo Monetario Internacional... ...las horas del Distrito Militar... ...en simulacros de preparación de los Urales. El militar utilizó el sistema URAGAN... ...para destruir hasta 15 kilómetros de minutos y medio... ...así que se orlan de reconocimiento. Vamos a hacer una breve pausa en el que nos sigue escribiendo en Facebook... ...Ascala, ahí nos escribe el Osada Cedeño... ...a todo el equipo de trabajo... ...a toda la gente de Tlax... ...sigue siempre desde el Estado... ...sícamente en Ciudad de Zahualco... ...al Estado, gracias también... ...así es que... ...pues muchas gracias... ...Ivonne Loaesa... ...en una imprecisión con la fecha... ...sí se me fue... ...tres... ...bueno, pues ahí... ...gracias, de verdad... ...gracias... ...y estar muy pendiente. Ella nos comenta que es una... ...la escala se ve hermosa con estas... ...y definitivamente las dice... ...en la capital del Estado... ...este color violeta con las jacas... ...época del año... ...si usted es la mejor que hacerlo... ...no... ...pues nos regala la naturaleza... ...quién es de esta época... ...debe pausa... ...y quedes con más información... ...no se vayan. ¿Acon qué? Sí. Buenas tardes, Tlaxcala. Jóvenes recetas y música... ...muchas sorpresas... ...que seguro tengo... ...información... ...toda la familia... ...viernes... ...en Punto de la... ...Tlaxcala Tele... ¡Uuuuuh! ...conocer esta increíble... ...donde conoceremos... ...la ristado... ...diversidad de... ...hemoplasma de maguey... ...vamos a conocer... ...tratepeque... ...con... ...la escala... ...aparte de... ...yo soy turismo cultural... ...y más en Punto de las Ruta... ...TLX... ...scala... ...y tengo derecho a ejercer la pista... ...de la violencia contra las mujeres... ...los centros EMSAT... ...y es... ...contamos con 20 días... ...superior a distancia... ...trabajo en el área de... ...informácemos becas... ...viajes y competencias... ...para que continúes... ...para conocer tu EMSAT... ...mécate al teléfono... ...4200... ...exo 1... ...con la sentencia... ...está... ...ahora... 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 ...dato secretario... ...los seis candidatos... ...mismos que... ...ante el... ...vía de la embajada de... ...y ya... ...el cliente... ...eh... ...de ese país de oriente... ...ciedad también... ...respective... ...de... ...de... ...sancionar... ...caso... ...decidía... ...para nuestros... ...o... ...algunos... ...dado que... ...los seis que... ...tienen un alto perfil... ...talentosos... ...confían... ...seis candidaturas... ...éxitos... ...resulto... ...de 51... ...son... ...los... ...de los... ...los 51... ...son... ...señoritas... ...eh... ...muy... 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 ...muy competentes... ...pero había que... ...seleccionar... ...para eso se constituyó... ...disciplinario... ...integrado... ...autamente calificada... ...que no sólo tiene... ...de formación... ...profesional... ...sino que tiene... ...nación... ...y más importante... ...diencia... ...de... ...en... ...eh... ...y... ...ese... ...ante un análisis... ...reco... ...postulaciones... ...pero debo decir... ...esos seis... ...siguen simplemente capaces... ...son jóvenes... ...muy... ...a este sistema estatal... ...de este componente... ...que es... ...a China... ...over... ...es decir... ...ventosos... ...y capaces... ...an visibles... ...los para que... ...se hicieran... ...el sistema estatal de becas... ...más este... ...hemos podido... ...identifiantísima... ...de jóvenes... ...traordinarias... ...ya... ...en otros... ...las calificaciones... ...y las... ...aptitudes... ...para ir a otros... ...marse... ...generar... ...o generar conocimiento... ...coner ideas innovadoras... ...a nuestro estado... ...nos pensar... ...nuestra realidad... ...por manera... ...son jóvenes... ...de los cuales... ...nos sentimos... ...en Tlaxcala... ...nos podemos decir... ...los seis seleccionados... ...a tres mujeres... ...y esto no fue... ...si a producto de las... ...selección... ...nos dice que cada vez más... ...no sé por las áreas... ...cosa muy... ...que necesitamos más ingenieras... ...claro... ...sextas... ...mujeres y operados... ...y que con orgullo... ...escala... ...son siempre... ...hay que decirlo... ...con letras... ...en las categorías... ...mega... ...mega... ...sumo... ...RC... ...dorde línea... ...y creativológica... ...a moral... ...as... ...pro técnicas... ...dígita... ...alfabetización... ...para mejorar... ...el al desean... ...ser alfabetizado... ...en su primaria... ...o secundaria... ...calteca... ...para la educación... ...porado a sus estrategias... ...la geolocalización... ...entrega de material didáctico... ...así lo confirmó... ...el director... ...quien precisó... ...estas ejemplos... ...a nivel nacional... ...lizadas en el resto de la... ...tratamos dos temas... ...muy bien... ...fue... ...uno... ...cación... ...lo... ...el de PDF... ...un formato... ...de alta... ...y sabemos... ...ahí llegan... ...todos... ...los... 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 ...lo llevan a cabo... ...lo llevan a cabo... ...y eso mejora... ...ese técnico docente... ...activos del ITEA... ...Martín Cas... ...o funciona... ...la geóloga... ...porque aquí... ...en esto... ...vamos a tener... ...todo lo... ...de la... ...de la... ...de la persona... ...se presentó... ...se presentó... ...su... ...F1... ...su F2... ...esta aplicación... ...de la... ...de la persona... ...tenemos ahí en San Pedro... ...la... ...hay azul... ...no han hecho... ...absolutamente nada... ...pero... ...el color... ...ya tienen alguna... ...refiere a módulos... ...que cursan... ...los educados... ...desde cualquier lugar... ...no dan CSA constante... ...Lodríguez... ... ...827... ...Mapos Regiones... ...aquí en... ...a mandarle un saludo... ...muy cari... ...Lira... ...que se recupere... ...para que usted... ...lo tome en cuenta... ...cualquier cambio... ...clima norte... ...específicamente... ...son los siguientes... ...7 la mínima... ...medio nublado... ...con algunas lluvias... ...22 la máxima... ...6 la... ...condiciones similares... ...medio nublar... ...para que tome sus previsiones... ...más baja todavía... ...ve... ...o la mínima... ...de lluvias por la tarde... ...ya para 21 grados... ...con la mínima... ...medio nublado... ...coniente de nuestro estado... ...abrá... ...lo tome en cuenta... ...iniente de nuestro estado... ...en Guam... ...3 grados la máxima... ...o en soleado... ...el Carmen... ...también... ...23 grados la máxima... ...igualmente un día soleado... ...en Mier... ...está... ...pues estas templos... ...en Alzayanca... ...un poquito... ...22 la máxima... ...6 la soleado... ...y en Sompanté... ...4 la máxima... ...5 con temperaturas templadas... ...ya estado... ...en Apisaco... ...4 grados la máxima... ...también un día soleado... ...en Capital del Estado... ...25 grados la mínima... ...también... ...se día en Texoloc... ...29 grados mínima... ...nueve soleadas... ...no hay probabilidad... ...Manala... ...mismas con... ...la máxima... ...9 en general... ...es un bien... ...en Tlaxcala... ...así es que... ...para que salga con un... ...y también se proteja... ...bloqueador... ...ya para la zona sur... ...por ejemplo... ...26 grados... ...aquí hay unas condiciones... ...calurosas... ...en Sacáxima... ...también 10 grados la... ...miércoles en San Pablo... ...de 26 grados... ...como máxima... ...soleado en general... ...y en Ati... ...la máxima 10 grados la... ...será un día soleado... ...para estas... ...que también... ...proteja... ...hidrate a los más pequeños... ...ningún golpe de cárcel... ...en nuestro estado... ...le comentaba... ...que habrá... ...hay condiciones... ...con viento... ...el pan con 23 grados... ...medio nublado... ...tarde también... ...en San Toro... ...es la mínima... ...un poco también... ...en... ...amilpa 23... ...la máxima... ...hay probabilidad... ...para que cargue... ...con una sombrilla... ...también 23... ...la... ...son condiciones... ...incluso... ...con estenos... ...menos grados... ...y esta nubosidad... ...esperan lluvias... ...por la tarde... ...usted den cuenta... ...estos valores... ...ningún... ...ningún ayuno... ...y pues cargue... ...con un... ...pues quizás... ...vamos a hacer una breve pausa... ...en este momento... ...de la mañana... ...con 30 minutos... ...está chido... ...está chido... ...está chido... ...está chido... ...está chido... ...¿qué onda? ...no está chido... ...en Consejo de la Comunicación... ...este mier... ...dremos los resultados... ...complequis... ...en su fecha... ...nos estadísticas... ...y ya sabré... ...clasificar a la liguilla... ...estaremos al pendiente... ...con... ...hablará del síndrome... ...músculo... ...también tendremos... ...en mente... ...el control... ...en las... ...7.30 de la noche... ...amigos... ...tenido... ...todos los jueves... ...te queremos invitar... ...para... ...claro que sí... ...recuerde... ...si su vecino... ...amigo... ...todo algún talento... ...para la casa... ...aquí... ...a buenas tardes... ...taxcala... ...que les recuerde... ...todos los... ...tres de la tarde... ...pon... ...500 años... ...de dos culturas... ...BRAR... ...estás viendo... ...ahora noticias... ... ...son las... ...tos vamos a más información... ...el Osurro Internacional... ...de 55... ...ya para este miércoles... ...tres de abril... ...libro de imágenes... ...Miguel Enelira... ...no se la pierda... ...estamos a mitad de semana... ...cine está a punto de... ...conclus tres de abril... ...de Suiza Yegenes... ...el filme... ...entrelazan fragmentos... ...de notículas... ...imágenes intervenidas... ...literarias... ...en las que... ...el mundo actual... ...con estéticas... ...se hilvan... ...el maje de Jean-Luc Godard... ...fue seleccionado... ...para compro... ...en el Festival de Cine de Cano... ...el premio oficial... ...primera palma de oro... ...del festival... ...recuerden al de cine... ...en la Sala Miguel... ...a las cuatro de la tarde... ...y Sala General... ...de 30 P... ...de mañana lo verán... ...ahora... ...y Sala Miguel Enelira... ...si este espacio... ...es un lugar muy... ...de natural... ...en el cine... ...así es que le invito a verla... ...de la naturaleza... ...se trata de la Sala Miguel... ...del Jardín Botánico... ...del Estado... ...como el recinto... ...por estar... ...de lo mejor del cine... ...de arte... ...si lo demuestra... ...la proyección... ...de las ganadoras... ...del arte mexicano... ...de la época de... ...en la escala... ...reciente ganadora... ...del Oscar Grimm... ...que fue uno de los pocos... ...lugues que proyectó... ...la multipiscano... ...Alfonso Cuarón... ...tradición... ...actualmente... ...la quinta muestra... ...internación... ...evento de mayor tradición... ...que con una gran asistencia... ...se confirma que... ...la es la favorita... ...de los tan de películas... ...que pocas otros espacios... ...los cinéfilos de Cora... ...tarde trabajo... ...reconoce... ...sus temáticas actuales... ...tores... ...tales como... ...las herederas... ...el pájaros de verano... ...el infiltrado del Cuc... ...internacional de cine... ...4 de abril... ...se ahoguen en el ira... ...de una manera diferente... ...ambiente... ...la mejor... ...cores precios... ...con informe... ...ahora noticias... ...de la mañana... ...y nuevamente recientes... ...al señor del... ...de la mente... ...muchísimas gracias... ...con mucho gusto... ...ya preparado... ...parte de ahora deportes... ...tenemos un... ...sobresaliente de la... ...estatal... ...adelante con esto... ...auditorio... ...vamos a... ...y hablemos de... ...el rey... ...blando de... ...el béisbol... ...desilusionados... ...porque... ...no se avanzó... ...sobre muy importantes... ...y bueno... ...pues aquí... ...todo a lo que están realizando... ...precisamente... ...respecto a... ...bien... ...en otras justas... ...que próximos meses... ...deportivas... ...tama... ...ponizarán la final... ...de la liga de Utempan... ...al efectuarse... ...con sus respectivos compromisos... ...enfrentaron a sus paisanos... ...ganaron seis carreras a dos... ...elvira Delgado... ...dijo que... ...en esta tercera final... ...con el trofeo... ...un compromiso... ...y... ...tenemos todo para... ...tratar... ...el objetivo... ...el campeonato... ...yo creo que... ...de la llave de Ecotlán... ...tuvo que venir... ...de la victoria ante Tigres... ...Chautem... ...el dominicano... ...Ebruviel Rojas... ...ganaron ocho carreras... ...as cal... ...esperan coronar la... ...expuso el manager... ...ps... ...ganar muchas... ...facciones... ...andar aquí... ...con el equipo... ...entándolo... ...y este... ...para que todos los jugadores... ...le... ...si no... ...pues no... ...cómo vamos a salir... ...está programada... ...para el domingo 7... ...en el campo de béisbol... ...Chautempan... ...bueno pues... ...Libertura... ...Utempan... ...vaya que guste... ...es el estadio... ...próspero... ...para presenciar estos partidos... ...antes de nuestro estado... ...así que... ...cambiamos de información... ...antes están realizando... ...TECA... ...un platillo de 19... ...conformó la batalla... ...azteca... ...capital del estado... ...el anfitrión... ...Oscar Aquino... ...a la práctica de esta... ...es que empezar a hacer... ...más torneos... ...empieza a competir... ...y que podamos sacar... ...36 peleadores... ...hidalgo... ...estado... ...y las escuelas de la entidad... ...pres a hacer una gala... ...con mayorjeros... ...deferió el... ...de hecho... ...lo que queremos... ...es el parteaguas... ...para nos vamos a traer... ...ya un evento... ...nacional... ...con más pelos... ...y que sea una... ...por el cinturón... ...el ganador... ...Andro Macedo... ...y bueno pues... ...este... ...viva rayadas... ...del Guadalá... ...pasando por una etapa... ...sobre todo... ...ya sabemos... ...que José... ...algun lugar en la Liga... ...apuntando para... ...la próxima temporada... ...como Mohamed... ...y el de Juan Carlos... ...ex director técnico... ...que estuvo un ratito... ...en Paraguay... ...empezar a la Liga MX... ...pasado con el Puebla... ...bueno ya veremos... ...y con las Chivas... ...por proceso... ...aquí le presentamos... ...de información... ...luego de Chivas... ...los rumores... ...sobre que los rebaños... ...se dispararon... ...Mohécheleaño... ...han sido mencionados... ...la fuerza tiene... ...es el de Juan Carlos... ...no hay nada oficial... ...pero varios millones... ...real para... ...Osorio ya dirigió... ...en la Liga MX... ...solamente ganó dos... ...Alberto Coyote... ...fue ratito... ...la cara... ...por todo lo que queda... ...ya que estamos hablando... ...año sagrado... ...de las chifres... ...de polémica... ...encontremos... ...siempre importante... ...a pesar... ...y bueno pues tenemos... ...una invitación... ...a tu querido Victor... ...Chiva Hermanos... ...vernes 5 de abril... ...que ya está... ...en la sala de cine... ...Miquel en la dirección... ...muy especial... ...Chivas... ...la película... ...a presentar a las 6... ...proyección muy especial... ...porque además... ...sportes... ...laticando con los... ...y además también... ...los de todo... ...es decir... ...sobre todo... ...estas estapas... ...munes de Copa... ...de Liga de la... ...sobre todo... ...que se siente estar... ...en un vestigioso... ...e importante... ...y la verdad... ...va a ser una grana... ...por Chivas... ...pero también... ...para el equipo... ...como algunos compañeros... ...por acá... ...como Adrián... ...el Floor Manager... ...que puede... ...pero en general... ...está abierto para todos... ...está muy bien... ...todavía hay boletos... ...comunicarse el 40 y... ...37... ...ahí está... ...tenefónica... ...y bueno... ...cuántos boletos quieren... ...quirlos a recoger a la sala... ...Miguel... ...la verdad... ...es que estamos muy ansiosos... ...en la proyección... ...porque va a ser para las Chivas... ...para recordar... ...que tuvieron sobre todo... ...pues Matías... ...interesante... ...la verdad... ...lo que se va a... ...el equipo... ...tiene una historia... ...muy, muy nacional... ...muy jugadores... ...ganos... ...que la verdad... ...es que ha tenido... ...sube y va... ...por los boletos... ...perdóneme... ...en la taquí... ...Miguel Enelira... ...ahí mismo... ...o mañana... ...viernes, ¿cierto? Ya hay viernes, cariño... ...entonces... ...aunque es gratuito... ...y se dan... ...a que usted llegue... ...y encuentre un lugar... ...sificado... ...lo mejor es que... ...el día de hoy... ...o el día de hoy... ...identifica... ...los jóvenes... ...nosotros platicamos... ...y establecemos... ...a estos jóvenes... ...estudian... ...participen en este tipo... ...de trabajo... ...es llegar a los centros... ...para difundir temas... ...como la... ...el bullying... ...ciberbusonas... ...les vamos a... ...en donde... ...a los chicos... ...el día de hoy... ...les vamos... ...qué les pareció... ...no... ...es que... ...que se han planteado... ...posteriormente... ...vamos a... ...con los maestros... ...tarea... ...que les prese... ...hubo un cambio... ...el grupo multidisciplinario... ...no del estado... ...que tiene... ...niños, adolescentes... ...hijos... ...que dañen... ...su sano desarrollo... ...llebará cometer... ...un delito... ...a anorales... ...presentamos... ...breves de la... ...el trabajo multidisciplinario... ...de la Policía de Investigación... ...de la General de Justicia... ...de la Mercancía... ...y autos robados... ...y de nativitas... ...elgadores aseguraron... ...dos predios... ...San Miguel del Milagro... ...un armas de fuego... ...por sujetos... ...detectaron varias unidades... ...productos electrónicos... ...de proceso... ...comisión estatal de seguridad... ...operaciones... ...región Apisaco... ...chautzingo en teta... ...de la sol... ...reporte de robo... ...y luego... ...los elementos... ...de texto... ...zaragoza... ...a un subneta... ...el mes de enero... ...fue robada... ...y ahora le... ...otras cosas... ...una historia... ...es la de Antonia Reyes... ...claro que se puede... ...yo pienso que es para... ...para que ellos también... ...y aprendan a sobre... ...Antonia Reyes... ...es un amor por la vida... ...entos sin importar... ...la edad o años... ...está prendida la imagen... ...en el instituto... ...trabajo de Tlaxcala... ...invocatoria... ...decidió inscribir... ...los comentarios... ...que podrían... ...por su edad... ...entendí porque... ...pues dicen... ...le digo que yo también... ...y como me voy a ver... ...en gritas jóvenes... ...y pues yo... ...pero... ...dice... ...tú anima... ...te con un ingreso... ...pensionada... ...después de haber... ...de años... ...en distintas fábricas... ...encontró su verdadera boca... ...teñir... ...y peinar... ...le emociona... ...en cada clase... ...de las alumnas... ...más aplicadas... ...me gusta... ...y no... ...tí veces... ...en cuanto aquí... ...corta... ...mucha atención... ...el caso de Toñita... ...es alumnas que he tenido... ...o sea... ...y ella me dijo... ...algo... ...creo que no voy a poder... ...veo que corta el cabellón... ...hace unas decoloraciones... ...entonces... ...pues... ...a mí... ...y para ella también... ...a pesar de sus años... ...ahí están las cosas... ...inició el curso... ...técnicas... ...y convive... ...algo que tampoco esperabas... ...sus ganas de... ...zar una nueva meta... ...gocio... ...en su natal... ...cheo... ...me estoy anima... ...quiero poner... ...yo de abajo... ...pero... ...hace ponerla... ...hacer usted... ...el casquete... ...ahora sí de que... ...nos pida el corte... ...lo hacemos... ...Tonia... ...madre de dos sitios... ...puede inspirar... ...todos los días... ...salir adelante... ...entre sus familias... ...ofrece una gran variedad... ...y una bajo costo... ...la Secretaría de Educación... ...garantiza que los instructos... ...y especializados... ...ahora noticias... ...54 minutos... ...ver con el arte... ...y con la cultura... ...las visitas... ...de lo pulido... ...se exhiben... ...tempora... ...contarte... ...tos visitados... ...miren a ver por... ...muchos... ...Evalisto es el anciano... ...que ya lo único que quiere hacer... ...en momentos que le quedan... ...acompañan a Evelina... ...es pues de dos enfermeras... ...pues que cuidan a... ...a persona ya mayor... ...de mente... ...pues enfermeras... ...del proceso... ...eh... ...nosotros... ...de que... ...sientes, ¿no? ...el grupo con adultos... ...a ver la obra... ...las visitas... ...silva... ...tania... ...alegría... ...viernes y sábados... ...de abas... ...editlópez... ...a... ...el mural... ...pública del pintor... ...grabador de Sales... ...es una de las obras... ...más de las Américas... ...la regada en la sala... ...de carruajes del Casal... ...pues realizada en... ...1970... ...y luctuoso de Juárez... ...obra se originó... ...luego de que la... ...con esto gratuitos... ...la utiliza... ...17 millones de libros... ...años... ...en las primarias de... ...8 a 5... ...a más información nacional... ...invejeo física... ...e íntegro... ...asesor del Popocaté... ...Presional Autónoma de México... ...vida del volcán... ...regresar... ...ante los distintos... ...escenso pero menos probable... ...o periodo sin explosiones... ...la presión acumulada... ...causando una... ...de prensa... ...refirieron que... ...por el volcán... ...represente las personas... ...en vías... ...el... ...no es letal... ...de trabajar... ...por la función de la ley... ...Rales Vázquez... ...rindite del Tribunal Federal... ...en la Secretaría de... ...afirmó que nuestro país... ...tapa... ...en donde las... ...de manera diferente... ...dijo que la transformación... ...esta para el pueblo de México... ...reformas a nuestro... ...la Comisión de Energía del... ...de los 12 aspirantes... ...que el Injecutivo Federal... ...para la Comisión Reguladora de Energía... ...con 10 votos... ...de los legisla... ...posición sufragó en contra... ...son casi las 9 de la mañana... ...decemos a la gente... ...que nos acompaña misión... ...y con la invitación... ...a las 11 a las 12... ...con los también... ...a las 14 horas... ...ya hora noticias... ...que tenga un día para todos... ...porque más vieras... ...el 20 cuando ya Putin... estadounidense... ...como lo que decía... ...y la victoria... ...y nosotros... ...ex además este 양 bij diversity... ...a la victoria... ...nos han cometido buses... ...a la victoria... ...y aquí... ...que aquí... ...el 21 clisto... ... нравится... ...ta vendo... ...de la victoria... ...es esta int Gian... Gracias. 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 Gracias.